Bueno, seguimos acá en charlas destacadas, último bloque, el destacado del día de abril, Irino Pedegrazi. Vengamos a la actualidad, ¿cómo ves a Robody? A mí yo trato de ser sincero y muy espontáneo, a mí me dio mucha lástima la ida de Robody. No digo, yo lo conozco, no soy amigo, pero tengo una buena relación, pero creo que a la gente que se acaba de diferente manera. Yo no creo que vos tenés que levantar un teléfono y le echar a alguien, a nadie, por un teléfono. Un teléfono es decir, y menos un tipo que siempre te viene a poner la cara, si te hace una disminución. Yo trato, algún día quiero ser dirigente y participar de una comisión de fútbol, ¿sí? Y me va a tocar decir que no en alguna, es decir, primero me tenés que convocar en alguna lista, y después tenés que ir a ganar, y después manejar el departamento de fútbol, que no es lo que decís hacer, ¿sí? Y algunos me dicen, como sos vos, durás dos minutos, porque si no, para no negociado, es difícil. Pero no, no permitiría ciertas cosas que pasan, y que veo dentro de mi club hoy, que no lo permitiría. Yo me hubiese sentado a controlio, y te hubiese dicho, ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? Necesitaba muchos partidos sin ganar, y si está con fuerza, ¿por qué no dejar los cuatro partidos más, cinco partidos? Es algo que yo lo note, porque ¿qué capacidad tiene el presidente de gimnasia? Y esto no me va a buscar, yo lo digo, yo hablo de gimnasia y me vuelvo a ver. ¿Qué capacidad tiene el peregrino para decir que el trono tiene que seguir? Porque hoy los dirigentes para esa idea, que harían cursos acelerados, claro. Yo estoy indignado con gimnasia, ojalá pueda ser dirigente de mañana, como una, la serie de gimnasia, ¿ustedes saben que mañana está cerrada? Hablan de idea, no de primera edición. No me importa las razones que me quieran dar, el club tiene que estar abierto todos los días. Los shows ahí donde se venden la roba, hay que estar abierto todos los días. Y si no te da la capacidad, no se deje. Yo lo, por eso, después, gente que está peleada uno con otro, el otro con el otro, el otro que no se habla con el otro. Yo lo que digo que, vos no tenés que ponerte, porque no quiero abrir susceptibilidades, ni menos antes de un flash, ni menos antes de juntar más. Que yo me aleve con, que a ver que vaya mal para que yo pueda asumir. No, 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 no tenemos por qué entenderla porque yo no estoy dentro del club, bueno. Pero, yo, por ahí, yo soy medio verde, digo lo que pienso, ¿no? En Presanguinetti y Oresta, estamos hablando de 11, 6 años, 7 años, 6 años, laterales por derecha. ¿Taparon cuántas generaciones de un grupo? ¿Ni siete años? ¿No sabés? ¿No sabés? ¿No sabés? ¿No sabés? ¿No sabés? Sí, no estamos hablando de un goleador. No, eso no, no, ni un 4, ni el generador, todo. No le calvo, ni un goleador, ni un 4. No pueden sacar un central. Un central. Porque, bueno, ahí ni un chico, no lo quiero, pero, está para marcar. Marcar y dividir. Marcar y dividir, que vaya 100 silvas y pelearle a ese goleador. No le piden a nada. No, no, no le cae a los chicos, el chico se mejoró para eso. O la capacidad le digo para eso. Como yo digo que yo era un luchador, metedor, guapo. Parecía Silva, por ahí Silva tenía más jugadores que jugó a él, y por ahí, yo era más rápido que Silva. Pero quiero decir que, era característico. Bueno, cada uno tiene que saber las limitaciones para que se acabe a cada uno. No sacaste un 3, porque Meyuso va a ser un puente a futuro. Pero Meyuso te hizo 3 o 4 partidos de fútbol. Contra unión hacia el pierde, no le caigo al chico. No, 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 no. Porque por él las enseñanzas no fueron correctas. O sea, él cierra mirando la pelota y no al hombre que aparece detrás. Y le ha costado goles la gimnasia. Le ha costado goles. ¿Sí? Yo digo, yo no sé qué pasará con Lich o no Lich. Pero si a Lich le toca a él se oye de gimnasia, que la retirada de gimnasia, por ahí él querrá seguir jugando, ¿Querés que se vaya a la gimnasia? Yo lo estoy adelantando, ¿no? Porque vos llegas a la pasada. Me parece que va a querer jugar un año más. Está bien. ¿Querés que lo decían de quién le se queda? Yo decían de otro club. Ah, bueno, claro, coincidí. Pero tenés que sentarme. ¿Qué querés? Porque él, mal o bien, salió del instituto, del club, vino, puso la cara en situaciones complicadas, él pudiendo ir a otro club, se vino a jugar a la vida acá, que nace por la nacional B, le tocó ascender, en categoría 81, está hablando de un muchacho que es de 38 años, tenés que hablarle bien, para que lo entiendan, explicándose, no digo el caso de Leico, puedo decir bien, yo no quiero que un Chirola se vaya enojado, no quiero que, bueno, ahora dicen que vuelve para dirigir la quinta, porque el técnico de la quinta se acercó como ayudante del indio, que Luz Caldobo se vaya enojado, más allá de que Luz Caldobo vino de grande, porque vino a la puerta, para reserva prácticamente, y ahí es el niño de hoy. ¿Quién lo marcó? porque acá fue Fardieri, que era el técnico del famoso gol, que le levantó por arriba, estábamos todos los técnicos de Inferior, en aquel momento, mirando un nido de Olmo, con la estrella de Berizzo, y cuando llega el gol, le ese golazo de Luz Caldobo, que le levantó por arriba, le metió un golazo, y así fue, que bueno, había que ir a buscarlo, y así fue como, pero yo creo que, la gente se vaya viendo, sobre todo, cambia el trato, las formas, los tratos, yo no puedo levantar un teléfono, un teléfono para echar a una persona, y aunque sea, controle lo más, tenés que hacerlo, vos se quedaba en pliego, ganando más plata, mucho más plata, tranquilo, porque se quedó mal, de última se volvieron, si la puerta acá, lo iban a tener abierta para mí, y no, la forma, tenés que elegir los momentos, las situaciones, a mí hay cosas de gimnasia, que realmente no me cierran, pero, como me dice, quisiera, vos querés poder llegar, en su estero, y tenérsela el otro mundo, no quiero, quiero cambiar, quiero cambiar, ideales, y formas, y estilos, y después, si vos no lo entendés, pero por lo menos, te enfrenté, te miré a los ojos, y te dije, claro, yo te lo estoy planteando, ¿qué tenés ganas de hacer, qué no querés hacer, te sentís con fuerza, ¿crees que podés revertirlo? Porque gimnasia, puede, yo creo que gimnasia, esta es la zafa, pero la que viene, la que viene, yo cambiaría el tema de eleccionario, pero el seleccionario, lo haría en junio, porque si yo mañana, soy parte de una comisión, me encuentro en diciembre, a seis meses, determinado de un campeonato, con dos refuerzos, ahora, dame la posibilidad, o denle la posibilidad, al que venga, que tenga un año por delante, del armado de un equipo, mínimamente, pero bueno, no quiero saltar por él, porque si no termino, termino peleándome con todo el mundo, y esta ciudad tan chica, pero yo digo lo que pienso, digo lo que siento, y mi forma de que, no me lo cambia, así era como jugador, a mí no me da ningún problema, podía jugar bien, malo regular, porque me entregaba al máximo, dejaba todo, y gimnasia, en la segunda clase, le gusta el que le guste, le pese el que le pese, y al que estaba, molesto que se moleste, y yo me siento, con un sentido de pertenencia, que empecé a jugar, cuando tenía 5 años, con un solito, así, y aparte de mi casa, y hay gente, porque a veces valoran más, porque acá, acá no hay una filial, a cualquiera, pero no hay cualquiera, Barzotini fue importante, pero no hay una filial a Barzotini, entonces, a los mayos, que le tenés que hacer monumentos, yo no lo vi, pero ¿a qué tenés que hacer? Decir una filial grave, decir, te voy a placer, pero no tengo nada de controlado grave, que es que lo ve, será muy bueno, será, hubiese sido buena, qué, oye, pero hacer una filial, la filial a los chiles, la voy a particular, hacerle filiales, a jugadores representativos, gente que pasó por el club, acá pasa un jugador de fútbol, a Navarro Montoya, le querían armar una filial, jugó seis meses, ahora, no le cierran, a mí no le cierran, ¿qué querés que te pierda? y como que echamos la boca, y como que no le digo algo, y como lo ves de cara del clásico, del clásico 160, que viene ya el domingo, yo sabés que quiero, que la gente no sufra algo, es tan solo la gente, ¿sí? yo ahí escuché que el técnico, digo, que él jugó 14 clásicos, que sabe de terceras partidos, pero eso es lo que no, que la gente no saiga más llorando, en este caso no, que te aparen la luz del televisor, y se hagan a festejar a calle 7, si él sabe cómo ganarlo, ojalá, bienvenido sea, si él jugó 14 clásicos, que vaya y lo gane, y que lo que te dije hoy, que vaya y mudesca ese estadio, el estadio único, el estadio Ciudad de La Plata, como te quería llamar, me encanta el estadio, no tengo nada en el número de estadio, yo a preguntar, la cosa, pero lo que digo, si sabés cómo Juan lo estáis ganando, por lo menos nadie sumaba, yo te hace tanto que no ganaba, por lo menos ya, porque si, para, si vos sumás, yo quiero ir, yo, los clásicos, los clásicos no se dicen que Juan lo vi, mal lo logra, los clásicos se ganan como sí, entonces si él conoce tanto de clásicos, y jugó tanto de clásicos, con él y lo ganan, y que le de una alegría a la gente, que es lo único, porque en definitiva, los técnicos están de paso, los poderes están de paso, los cuerpos técnicos están de paso, logro todo, los inteligentes, lo único que quedan son los chinchas, llueve, están, frío, están, granizo, están, y la gente, para redondear ya, ya no quiero aburrir más a nadie, ¿qué te lleva a ser chinchas y a quien nace? Un sentimiento difícil de curar, un equipo que 130 años, no se lo cambia nunca, y sigue llenando cancha, otro equipo que se desaparecía, y la gente más baja, y la gente más está, entonces, bueno, la regala es la presión alegría, de ganar un partido de fútbol, y si es un clásico, mejor. Ahora, la última, la última, siempre es, en mi caso, que tuve la posibilidad, de haberle jugado a los dos, siempre es, Maradona o Messi, ya la contestaste hoy, te hago la última, Cali, en vez de ahora, a gimnasia, gracias grande a la gente, si no hubiese sido por la gente, que no se han estudiado presente, hubiese desaparecido, como tantos clubes, hubiese desaparecido, bienvenida a la gente, es lo único que hago. Lorena, muchísimas gracias, la cosa está bien? Está espectacular, lo sentí muy cómodo, y traté de ser lo más sincero del futuro. Está perfecto, y la verdad lo sentimos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, y bueno, nos despedimos de acá, desde 8 esquinas 57, y se da hasta la próxima charla destacada. Vía Óptica, en sus tres locales, de 48, 2 y 13, 48, 5 y 6, y en Berizo, Montevideo, esquina 16, usted como cliente, recibe una atención personalizada, además, contamos para un mejor asesoramiento técnico, con sistemas de última tecnología, para el cálculo aplicado de la óptica, así que, ya sabes, tus anteojos, lentes de contacto, y especializaciones multifocales, están en Vía Óptica, contacto, hay 4, 24, 41, 58. Almendra, Restobar, en calle 8, esquina 57, encontrás el lugar perfecto, para disfrutar, con amigos y familia, de los más ricos desayunos, almuerzos, y las mejores cenas, con el mejor servicio y una gran atención, nosotros logramos que tu reunión o juntada, sea más que especial, además, podés deleitarte, punto a los bonus tracks de la casa, shows de bandas en vivo, noche karaoke, entrevistas a grandes personajes de la ciudad, y pista de bachata, Almendra, Restobar, el sitio clásico de la ciudad, totalmente renovado, Almendra, Restobar, tu lugar, el único lugar, calle 8, esquina 57, contacto, el 4, 25, 60, 71. menos será cuestión de placer.